Conquistó el primer lugar del Grupo C y ahora apunta al liderato general del clausura de la Liga de Ascenso. Aspuma generaleña aspira a cerrar la fase de clasificación como el equipo con más puntos y cerrar las series en casa. El partido ante Sporting San José del fin de semana es una final para los generaleños. Para ganarlo, para ganarlo porque es lo que nosotros queremos, nosotros queremos la punta, ¿no? Queremos la punta del grupo y por ahí si es posible la punta de la general, son tres puntos lo que hay de diferencia entre el líder general y nosotros. Y vamos a luchar por eso, sabemos que si sumamos nosotros, el líder puede tener un traspi en cualquier momento. La semana pasada lo tuvo, perdió contra el colero la general y en cualquier momento puede caer. Nosotros vamos a ir a seguir luchando por eso, para ganar los puntos y esperar si se nos da lograr una posible clasificación de primeros en la general para tener los cierres de las siguientes llaves en casa. Los de Aspuma hicieron números, con una victoria contra Sporting estarían prácticamente clasificados si se compara con el torneo anterior. Estos dos partidos son los que prácticamente nos meten a la zona de clasificación, ¿no? Yo creo que hoy llegamos a 23 y logramos sacar el próximo, aparte de tomar la punta en el grupo, sumaríamos 26 puntos, dos más de los que necesitamos del torneo pasado para clasificar. Y yo creo que ya con eso estaríamos adentro y muy contentos, por supuesto, con el rendimiento del equipo, con la contundencia del equipo. Los goles son importantes a la hora del final del campeonato, por eso la contundencia tiene que ser prioridad en los compromisos que restan. Y la cantidad de goles que al final también puede hacer la diferencia entre quien clasifica primero y el segundo. El buen momento de Aspuma también se refleja en la oportunidad que le están dando a nuevas figuras. Bueno, necesitábamos sumar minutos, el chico está preparado, tiene muchas condiciones, tiene buena presencia física y mucha personalidad. Y bueno, si bien es cierto no fue exigido, me parece que los momentos que tuvo que actuar lo hizo bastante bien. Y salimos contentos por eso, por seguir viendo muchachos, que es un proceso del cual teníamos varios años de venir trabajando. Y que a la hora de formar parte del primer equipo, hacen las cosas bien. Y eso nos motiva y nos alegra para seguir trabajando. Aspuma es líder del Grupo C con 22 unidades.